leo de ese pasaje los seis primeros versículos éxodo capítulo 3 versículos 1 al 6 dice así apacentando moisés las ovejas de jetro su suegro sacerdote de madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta oré monte de dios y se le apareció el ángel de jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo jehová que él iba a ver lo llamó dios de en medio de la zarza y dijo moisés moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de abrán dios de isaac y dios de jacob entonces moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios uno de los relatos históricos de la biblia muchas veces tenemos la yo el primero tenemos la propensión de buscar grandes pasajes doctrinales de irnos a las epístolas de buscar a lo mejor en profecía algún y nos olvidamos de que la historia los relatos históricos están escritos para nuestra amonestación no es algo que el autor se le ocurrió poner ahí es algo que el espíritu santo seleccionó y lo escribió ahí por medio del autor humano y dice pablo están escritos para nuestra enseñanza para nuestra amonestación para nosotros en quienes han terminado a quienes han alcanzado los tiempos finales los tiempos últimos por tanto el relato histórico tiene una lección espiritual profunda y de forma especial me llama mucho la atención esto que estamos considerando de los dobles llamados y recuerdo que cuando encontréis un doble llamado en la biblia dos veces el nombre de una persona hay una observación que el espíritu santo quiere hacer diciendo atiende a esto y aquí tenemos el tercer doble llamado del antiguo testamento el primero fue a la fe habrán habrán el segundo fue a la dependencia jacob jacob el tercero es al servicio moisés moisés tres cosas mencionó para reflexionar sobre este versículo 4 del doble llamado que tenemos esta mañana mencionó tres cosas ahí primer en primer lugar la preparación dios prepara para el servicio en segundo lugar está el ejemplo que dice esto para mí yo soy llamado como todos los creyentes a servir no podemos olvidarnos de esto que tengo que hacer que dice esta lección para mí y en tercer lugar cuál es la respuesta que yo debo dar frente al desafío en el cual dios menciona mi nombre dos veces para decirme estás dispuesto a servir primeramente la preparación el personaje es muy conocido yo no creo que nadie presente pueda ignorar cosas de la generales de la biografía de moisés moisés es de la tribu sacerdotal es decir de la tribu de leví su padre se llamaba an ram y su madre jocabe el nombre moisés no le fue impuesto por sus padres no sabemos qué nombre le habrán puesto los padres porque seguro que cuando lo pusieron en la arqueta en la arquilla esa de juncos sobre el agua del nilo le llamaban de alguna manera todos los padres llaman algo a sus hijos pero el nombre bíblico viene procede de la hija de faraón que lo rescata del agua lo prohija y va creciendo en el palacio de faraón y dice la biblia el hijo de la hija de faraón no dice el hijo de faraón y aquí tendríamos que detenernos un poco en la historia egipcia y todos sabéis muy bien que a mí la historia me gusta relativamente poco pero no hay duda ninguna que hay un faraón el faraón pre del éxodo es decir el anterior justo al éxodo que no tiene hijos varones no tuvo hijos varones sino mujeres una por lo menos y esta mujer prohija un hijo por tanto se le llama el hijo de la hija de faraón y es llevado al palacio imperial del faraón y el término el nombre moisés significa literalmente sacado de claro nosotros añadimos le llamó así porque fue sacado de las aguas pudiera ser o porque fue sacado de la canastilla de juncos pudiera ser lo que me interesa es que el significado es así sacado de o extraído y esto se lo puso la hija del faraón el propósito que dios tiene para moisés es convertirlo en un instrumento capaz de llevar a cabo el desarrollo del programa de dios para su pueblo dios ha programado para su pueblo sacarlo de egipto y llevarlo por el desierto sustentarlo durante la travesía y ponerlo delante de la tierra prometida por medio de moisés moisés lidera ese pueblo para que después con josué entre a la tierra de la promesa dios prepara al siervo elegido nota esto no es moisés el que determinó sacar al pueblo es dios que lo hizo y lo grande es que dios llama al servicio individualmente a cada uno de nosotros para una misión diferente a veces yo diría hoy me gustaría ser el pastor de la iglesia más grande del mundo y dios de no no ese es tu propósito pero mío es otro y dios llama a cada uno no importa a qué pero siempre es vital en su obra y en su funcionamiento en la ejecución de su programa ahora dios va a preparar a este hombre y lo prepara desde cuándo desde niño a dónde lo coloca en el hogar en un hogar de personas que conocen como tribu de leví conocen bien las escrituras es una familia sin duda alguna reverente a dios y lo pone al cuidado de su madre que extraordinario no es cualquier nodriza que atiende ese niño es su madre y su madre cuidando de ese niño hablando con ese niño va introduciendo en la mente del niño un concepto solo hay un dios y este es el dios de las promesas no importa que no las veas cumplidas en el día de hoy las verás en el día de mañana pero dios es fiel y esto va introduciéndose en la mente de moisés no sabemos cuánto tiempo estuvo con su madre algunos calculan que tres años otros un poco más no importa lo que ha sido tiempo suficiente para que moisés fuese instruido en qué cosa en los principios bíblicos él conoce la escritura porque su madre su padre también le instruyó para eso biblia reflexión acerca de dios segundo paso en la instrucción preparación intelectual dios sabía que aquel hombre tenía que conducir un pueblo grande había que escribir leyes dios se las iba a dar pero tenía el que tener un conocimiento de derecho y lo introduce lo lleva para esa preparación a la universidad permitidme decirlo así politécnica más grande del mundo la universidad egipcia allí moisés aprende leyes no hay duda que aprende estrategia y en el palacio está aprendiendo cultura general y comportamiento es el hijo de la hija de faraón vestido seguramente con ricos vestidos de lino y de algodón egipcio con cinta de oro en su cintura y probablemente como hijo del faraón con un cetro de oro en su mano ahí está moisés en la universidad politécnica la iglesia necesita personas preparadas esa idea que para servir a dios no hace falta tener ninguna carrera indudablemente no hace falta tener por necesidad pero dios utiliza gente preparada en su obra en sus oficios en su trabajo no ha puesto dios a lo largo de la biblia a nadie que no tuviera una ocupación secular de manera que preparación intelectual ahora dios va a llamar a este hombre al servicio mirad por favor el versículo 11 del versículo 11 entonces moisés respondió a dios quién soy yo para que vaya faraón y saque de egipto a los hijos de israel dios coloca sobre el corazón de faraón de perdón de moisés en el corazón de este hombre coloca el deseo por los hombres de israel por el pueblo de israel y cuando tú quieres descubrir cuál es este deseo profundo de moisés tienes que acudir a la carta a los hebreos hebreos epístola a los hebreos capítulo 11 versículos 23 al 26 dice así por la fe moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron hermoso y no y no temiendo el decreto del rey por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con los del pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón que cambio de orientación lo lógico es que moisés tuviese puesta la mirada en el trono de egipto o por lo menos ser el más grande de la nación pero dios que llama a un servicio orienta la visión después del llamado no antes no es que tú busques una visión para que dios ejecute tu visión no no bajo ningún concepto dios te llama y te re orienta lo entiendes hace esta semana la semana pasada tengo ahí una sección en mi biblioteca de libros que yo solo leo prohibido y saqué uno de un hombre que habla de tecnología para el crecimiento de la iglesia y dice que la iglesia tiene que crecer cuando se cumple punto número uno punto número dos punto número tres eso para una empresa en el mundo puede ser para la iglesia dios llama a este hombre y le crea dios a ese hombre visión para el funcionamiento te das cuenta prefiero no ser egipcio o hijo de faraón o grande en la nación quiero convivir en la miseria de un pueblo de esclavos porque ese es mi pueblo notas como dios cambia al hombre dios lo ha preparado y lo llama al servicio ahora moisés tiene un sistema equivocado de funcionamiento es un hombre por supuesto acostumbrado a gobernar y más naturalmente y de pronto moisés va ahí por el desierto no sé por dónde hay arena bueno en egipto hay mucha arena siempre va ahí y hay un egipcio que está tratando mal a un israelita y que hace moisés bueno léelo en la historia mató al egipcio y lo enterró en la arena y moisés permitidme que yo lo diga me gusta decirlo a veces de esta manera miró al señor y dijo uno menos y dios dijo matrícula de honor en tecnología cero en humildad y dios toma moisés y lo manda a la politécnica del desierto y durante 40 años moisés está siendo preparado en humildad necesita muchos años una persona para ser humilde de relación con dios perseguido huido sin recursos extranjero 40 años en madrián no es alguien importante sabe lo que es moisés y madrián un pastor de ovejas de ovejas de otro no de las suyas y aquellos vestidos egipcios han desaparecido y el perfume del palacio no existe tiene un traje burdo de pastor de tela áspera y sabes a qué huele moisés cuando regresa del campo a ovejas y ahí está moisés un día otro día otro día un año otro año 40 años y cuando moisés tiene 80 años es un viejo pastor de ovejas no hay centro de autoridad en su mano sabes lo que tiene un palo porque cuando leemos una vara parece una vara tallada y no un palo palo que él llevaba para apoyarse en el camino para subir para para alcanzar oveja un palo y de pronto moisés aprendió moisés aprendió algo o aprendió por lo menos tres grandes cosas a vivir limitadamente a no esperar halagos a servir y a cuidar 40 años de preparación y dios va a llamar a moisés y lo va a conducir para que saque a su pueblo versículo 4 que leímos al principio viendo jehová que él iba a ver lo llamó dios de en medio de la zarza y le dijo moisés moisés y él respondió eme aquí y le dice yo he visto la aflicción del pueblo seguir leyendo ahí adelante te voy a enviar para que saques al pueblo es la rivalidad de moisés en la universidad del desierto en la primera diploma honor nota de honor ahora dios va a examinarlo en la segunda y notad que va a sacar nota alta porque no discute como algunos dicen con dios no moisés no discutió con dios moisés es un hombre que ha presentado valores incuestionables delante de dios que son lógicos primeramente le pregunta cuál es el programa tuyo versículo 10 ven por tanto ahora te enviaré farón para que saques de egipto a mi pueblo yo con 80 años yo egipto para sacar al pueblo esto no puede ser esto es un sueño que tengo e inmediatamente actúa con humildad versículo 11 entonces moisés respondió a dios quien soy yo para que vaya a egipto o a faraón isaac de egipto a los hijos quien soy yo no soy nada es un hombre que da la medida espiritual es un hombre humilde y cuál es la solución a cada una de estas de estas de estos problemas que son lógicos que moisés presenta dios da una solución tú eres nada mira el versículo 12 pero yo estoy contigo aquí está la solución solamente cuando tú eres nada dios actúa a tu lado en el ministerio además él dice bueno y yo llego allá y me van a preguntar oye y tú de parte de quién vienes a quién sirves tú y qué le digo yo qué nombre tienes tú porque lo único que yo oigo decir y he oído cuando era niño que tú eres el dios de abraham de isaac de jacob cómo te llamas porque alguien me va a preguntar y dios dice yo tengo un hombre yo soy el que soy el dios eterno te está mandando vete y hazlo y ahora señor yo sé cómo son mi madre me contaba algunas cosas yo recuerdo algún dato luego a lo largo del tiempo he oído que ese pueblo es un pueblo duro rebelde tal tal que cuál va a ser la solución para estos dice qué tienes en tu mano moisés una vara un palo eso el palo sí vas a hacer señales delante de ellos y a esas señales van a creer y moisés sigue insistiendo y mi comunicación con ellos qué capítulo 4 versículo 10 yo soy lento de palabra yo y claro hemos inventado la tartamudez de moisés no sé por dónde se inventó eso pero era tartamudo y entonces hablaba muy mal que no fuese un orador elocuente pudiera ser pero lo que ocurre es que moisés lleva 40 años sin hablar egipcio 40 años sin hablar hebreo y si tú dejas de hablar tu idioma 40 años qué va a pasar te va a costar arrancar y Dios le dice pero mira tengo una solución temporal tu hermano Aarón habla egipcio habla hebreo tú le dices lo que tiene que decir él lo va a decir pero sorprendentemente inmediatamente que moisés está en egipto quién habla con el faraón Aarón o moisés moisés y quién habla con el pueblo moisés y quién dialoga con el pueblo del desierto moisés por tanto dejemos de acusar de enfermedades que no existen lo mismo que de la ceguera de Pablo y cosas por el estilo son inventos nuestros lo único que sé es que este hombre dice además de esto yo no tengo facilidad para comisionarme tú y que yo saque al pueblo de Egipto va subiendo la nota y finalmente dice mira señor yo creo que te equivocas porque no buscas y mandas a otro al que tienes que mandar yo soy un viejo y Dios le dice basta basta es el propósito que yo tengo y tú lo vas a ejecutar no importa como tú seas donde estés yo te he llamado para hacer esta obra y yo voy a darte los recursos divinos mira el versículo 17 he dicho yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel yo lo haré tú simplemente vas a ser el instrumento tendríamos que dedicar mucho más tiempo a la historia de Moisés notáis que hay un desafío tremendo en la historia bíblica ahora cuál es el ejemplo que esto tiene para mí en primer lugar tengo que recordarme a mí esta mañana que Dios me ha llamado a servir a mí y a ti Dios no ha llamado a los creyentes y los ha salvado por gracia mediante la fe para que sean para que pertenezcan al mundo evangélico y conozcan mucha Biblia y sean muy buena gente no señor o para llenar el cielo Dios no necesita gente en el cielo la tiene allí por gracia Dios llama para servir y la Biblia nos enseña el contraste entre lo que éramos y lo que somos voy a la carta a los romanos capítulo 6 versículos 17 al 19 pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado venisteis a ser que cosa siervos de la justicia por tanto Dios nos ha constituido como sus siervos para que les sirvamos en una esfera de justicia cuando antes éramos esclavos que servíamos en el pecado ¿cuál es el resumen de la vida cristiana? ¿quieres leerlo? Romanos 6 22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna ¿por qué? ¿por qué tengo que servir? bueno me voy a romanos capítulo 8 versículo 29 y leo aquel versículo que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su hijo y yo pregunto ¿cómo es la imagen de su hijo? y la Biblia me dice Cristo es siervo y así lo presentó el profeta he aquí mi siervo y así lo dijo él yo no he venido para ser servido sino para servir así dice él mi comida es que haga la voluntad que obedezca al que me envió y que termine su obra Cristo es siervo por tanto si los creyentes tenemos que ser hechos semejantes conformados a la imagen de Jesús no tenemos opción tenemos que ser siervos y de la misma manera que Dios equipó a Moisés para el servicio así nos equipa también a nosotros con los dones del Espíritu ahora comienza la preparación del siervo en el lugar estoy refiriéndome a familias cristianas padres queridos los niños tienen que ser llevados a Cristo ¿lo entiendes? ahí tienes Mateo capítulo 19 versículo 13 en donde unos padres llevan unos niños ¿a quién? a Jesús ¿para qué? para que los bendiga ore por ellos no hay camino para el niño que no esté en Cristo no hay senda luminosa que no sea Jesús y lo tremendo de nuestros días de nuestro tiempo de nuestra situación de nuestra esfera por la influencia del mundo es que los niños se lleven a cualquier lado menos a Cristo y se le cuenta un par de historias pero no se les lleva a que contemplen a Jesús así está el problema de la juventud y el problema de la sociedad ¿quieres una iglesia con gente que sirva a Cristo? comienza por los niños en las escuelas dominical no cabe otra enseñanza sino la Biblia en las clases de adolescentes no cabe otra reflexión sino la Biblia no perdamos el tiempo si Cristo no cambia una vida no hay nada que lo cambie ¿lo entiendes o no? y solo cuando Cristo cautiva es cuando tú vives para su vida solo así tú puedes hablarle a los niños y a los adolescentes y a los jóvenes de lo que te dé la gana lo saben todo necesitamos llevarlos a Jesús y aquí tenemos la gran dimensión desde pequeños desde niños esto trae un problema en el hogar y es que las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ¿quién? ¿dónde? ¿quién maneja la palabra? el padre y la pone delante del resto de la familia y esta es una tremenda responsabilidad segundo formación secular he dicho al principio que no hay ningún creyente en el nuevo ni en el antiguo testamento que no tuviera un oficio un trabajo secular algunos eruditos grandes eruditos otros no Moisés era un hombre licenciado en leyes por eso pudo haber racionalizado y entendido la ley que Dios da para el pueblo por eso Moisés cuando no tiene ley establece una ley que Dios aprueba era un hombre preparado necesitamos gente preparada en la iglesia gente capacitada para eso ahora ¿cuál es la clave para el servicio? y debo ir terminando también en primer lugar la primera condición para servir es humildad Dios resiste al soberbio ¿y qué? da gracia al humilde la humildad nos lleva a sentir algo no son nuestras fuerzas son las fuerzas de Dios para hacer la obra el mundo evangélico está sobrado de grandes necesita humildes es venir a la presencia de Dios y entenderlo bien por favor yo tengo que entenderlo cada mañana entender que la obra de Dios solo la hace Dios ¿lo entiendes o no? porque su obra te va a utilizar a ti capacitándote y usándote cuando tú no tengas ninguna fuerza no te atrevas a tocar la obra de Dios y sea Dios que dice ahora tú ¿me entendiste esto? esta es la gran necesidad de la iglesia mis hermanos queridos no es el canto ni la oración ni 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 las aspectos sociales que son buenos es dependencia de Dios solamente y nada más que eso es venir a la presencia de Dios y decir ¿qué quieres que hagamos? humildad escucha a Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos ¿quiénes son estos ellos? bueno el resto de los apóstoles yo he trabajado más que todos ellos y él dice he llenado todo con el evangelio de Cristo vaya Pablo don Pablo eminencia ¿qué dice Pablo a continuación? pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ¿entiendes esto? eres capaz de profundizar en esta verdad de que solo la gracia de Dios que te salva te sustenta te da fuerza si te ayuda o no y solo descansando en la gracia puede recibir la provisión de Dios las fuerzas de Dios cuando él actúa todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo que no es de valor para el mundo es el medio que Dios usa para su obra me dice esta mañana el Señor Zacarías 4 6 no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu hermanos míos el mundo influencia tremendamente a la iglesia de hoy el mundo está impactando en la iglesia con normas con formas el mundo está diciendo para que la iglesia prospere esto aquello lo demás allá escucha por favor en el nombre del Señor te lo digo esta mañana solo con el espíritu de Dios no con tus fuerzas se puede hacer la obra de Dios ¿lo entiendes? solo él y nada más que él y solo cuando tú vienes a su presencia y dices señor dame tu poder es cuando Dios usa tu vida para su gloria la demanda la demanda para una iglesia exitosa es tienes poca fuerza has guardado mi palabra no has negado mi nombre ¿sabes lo que dice ahí? solo mis fuerzas segundo atención a la Biblia solo la Biblia nada más que la Biblia tercero no has negado que yo soy el Señor no hay señores en la iglesia solo el Señor Dios tiene que despojarnos de nuestras fuerzas para manifestar su gloria Sofonías capítulo 3 versículos 11 y 12 y vamos a ir terminando porque quitaré de en medio de ti a los que se alegran en la soberbia y nunca más te ensobervecerás en mi santo monte y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual confiará en el nombre del Señor pueblo pobre y humilde que confía solo en el nombre del Señor finalmente la respuesta esta mañana Dios te trajo para mencionar dos veces tu nombre te ha traído aquí y me ha traído a mí para mencionar mi nombre y decirme atiende lo que te estoy diciendo necesito gente que me sirva ven como le dijo Moisés te enviaré no importa cual sea el trabajo en la iglesia a veces colocamos la iglesia en estatus sociales no es así el cuerpo funciona armónicamente y el órgano más chiquito del cuerpo es bueno es necesario o no pues es necesario claro que sí luego yo tengo una cabeza grande creo que tengo una cabeza grande por tanto esto es lo más importante y el cuello me dice oye si yo no sostengo esa cabeza que pasa pero tampoco eres tú el más importante y así sucesivamente todo lo que hay en el cuerpo es importante Dios me llama a servirlo hoy y me desafía con el reto de Pablo a la iglesia haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús entiendes esto Cristo dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso gente inquieta yo el primero este último año he vivido inquietud no hubo descanso en mi alma muchas veces ¿sabes por qué? porque me olvido de que sólo el poder de Jesús sólo el poder de Cristo y dice si tú eres humilde hallarás descanso necesito eso necesito descansar sentir la paz de Cristo en mi vida y Dios te llama y me llama a mí hoy al servicio ¿vas a responder? llama con una mano taladrada el motor del servicio es este el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si Cristo si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos y el Señor de la gloria está llamando a tu corazón y al mío esta mañana con una mano taladrada hace muchos años en Estados Unidos había un juicio para saber quién iba a llevar consigo a quién le adjudicaba un niño que había sus padres muertos en el incendio de su casa y él fue el único que fue retirado del fuego y sacado a la calle y vinieron los familiares del niño yo soy el tío tengo estas propiedades yo soy el primo que tengo estas otras yo soy yo soy yo soy y allí también quería llevarse el niño un hombre del pueblo y el juez le llamó le dijo ¿qué puede ofrecer usted? ¿tiene usted vida acomodada? dice no señor tengo que trabajar cada día para vivir ¿tiene usted una casa grande? no señor no tengo ¿es usted familiar del niño? no señor no lo soy entonces ¿qué es lo que usted puede exhibir? y dijo permítame señor juez que me acerque al estrado y cuando llegó le extendió las manos y vio unas manos con huellas de quemadura y dijo yo fui el único que entré en medio del fuego y lo saqué a la calle y aquel juez dijo es usted el tutor del niño Cristo está extendiendo una mano quemada por el calvario traspasada por unos clavos y te está diciendo ¿quieres servir? ¿quieres hacerlo? vamos a terminar con una canción y yo os pido en este tiempo cada uno de vosotros cierre sus ojos y diga al señor señor aquí estoy para servirte dame tu gracia y dame tu bendición querido Dios que podamos responder a tu llamado señor que podamos sentir tu voz declinar nuestras fuerzas poner a un lado nuestros valores humanos y caminar tomado de tu mano gloria a tu nombre por Cristo Jesús amén